El antídoto contra la promulgación de la ley de procesos electorales que se discute en la Asamblea Nacional serán las candidaturas unitarias. Este fue punto de coincidencia en un foro organizado por la red de testigos electorales y Hagamos Democracia. El proyecto legal discrimina a las minorías quienes perderían representatividad frente al partido mayoritario y a los electores según el estado en el cual votan. La oposición puede hacer frente pero con plataforma unitaria. Los sectores alternativos al gobierno deberían comenzar desde ya la discusión de las candidaturas unitarias, la discusión de la tarjeta única y la discusión de una agenda parlamentaria única y prepararse para la defensa del voto. El dirigente político Julio Borges señaló que la normativa demuestra fragilidad del gobierno y la pérdida de espacios rojos. Nuestro reto es convertir esta ley, que es una ley que está hecha con todo el veneno, poner en nosotros un antídoto muy claro, que es seguir fortaleciendo la participación, que es seguir fortaleciendo el liderazgo político. A los partidos políticos les corresponde organizarse pero los ciudadanos también tienen responsabilidad ejercer su derecho, participar, votar. María Elisa González, El Observador.